En la edición de CNS un noticia del martes 1 de septiembre, vimos a conocer el malestar de algunos conductores por el congestionamiento vial que se genera en la ciudad tras el cierre de la calle ubicada al sur del Parque de San Isidro de El General. En este momento en el lugar se llevan a cabo las fiestas que son a beneficio de la Fundación de Cuidado Paliativo Pedriático de Pérez Celedón. ¿Quién dio la autorización? ¿Por qué razón? La Policía de Tránsito indicó que en este caso particular, al ser una vía cantonal, la responsabilidad es de la Municipalidad de Pérez Celedón. Y es que la Fundación inicialmente tramitó el permiso ante la Administración Municipal. Sin embargo, aquí les fue denegado para las festividades, debido a que existe un acuerdo que solo permite la realización de dos fiestas con carruseles en ese sector, entre ellas las de mayo en honor a Santo Patronos e Incidro Labrador. Que la Fundación de Cuidado Paliativo asiste a mi persona, me envían una nota pidiéndome autorización para hacer una feria. La respuesta que le envía la Alcaldía Municipal, en este caso mi persona, es que existe un acuerdo del Consejo donde se prohíben las ferias, excepto dos. Una que hacía el equipo del Municipal Pérez Celedón hace muchos años y la del 15 de mayo que es conocida por todos. El Pérez Celedón ya no la hace, entonces solamente tenemos la feria del 15 de mayo. Esa es la única feria con carruseles que se permite en el cantón, entonces yo le indico a los cuidados paliativos que tenemos, la respuesta fue negativa porque tenemos esa restricción del acuerdo del Consejo. Por esa razón, los representantes de la Fundación acudieron al Consejo Municipal, que en primera instancia solicitó la posición de la Cámara de Comercio de la Región Brunca sobre las actividades y los apoyaron. Por ello, los regidores acordaron darle permiso y que se cerrara la vía para las fiestas, las cuales afirman son de bien social. Evidentemente, ellos acuden a los regidores, hay un acuerdo del Consejo que autoriza, no solamente autoriza la realización de la feria, sino que autoriza el cierre de la vía. Yo sé que puede haber causado molestia, sin embargo, también hay una razón social de por medio. Los cuidados paliativos necesitan, necesitan del apoyo de todos nosotros, sin embargo, comprendo también la posición de algunas personas que se me han acercado y he tenido que darles esta misma explicación al respecto. La alcaldesa Vera Corrales indicó que la Municipalidad de Pérez Celedón tiene la potestad para cerrar rutas cantonales. Las rutas cantonales, hay potestad de la Municipalidad de hacer los cierres temporales o por el tiempo que se requiera, con una autorización. O sea, hemos tenido casos, por ejemplo, de comunidades que quieren hacer X o Y actividad, nos envían una nota, nos especifican cuál es la vía y se le brinda la autorización también por escrito. Eso ha sido lo normal. Sin embargo, en este caso no fue una autorización brindada por mi persona, sino expresamente dada por el Consejo Municipal a raíz de la restricción que había del tema de las ferias. Entonces, el Consejo es el que en un acuerdo que se puede solicitar perfectamente indica la autorización de la feria y del cierre de la vía. Los horarios que más se ven afectados son las denominadas horas picos, entre las 6 y las 8 de la mañana, cuando las personas entran a trabajar, a las 12 de mediodía, cuando es el tiempo de almuerzo y en horas de salida del trabajo, entre las 4 y las 6 de la tarde.